Este es un relato que, tengo entendido, todo el mundo ha leído, no tengo que contarlo. Así que lo que voy a pasar a desarrollar inmediatamente es muy bien el análisis, el desarrollo del relato. Quiero señalar, antes de seguir, es que si no han leído el cuento, si no han leído el relato, que es muy conocido, a lo largo del análisis que me realizó, se puede captar la narración. Bueno, en los gallazos sin pluma se contraponen dos temas principalmente, el de lo animal y el de lo humano, que se expresa a través de un universo significante formado por tres animales simbólicos. Los gallinazos siempre aparecen expresados en este cuento como una colectividad. Ustedes también son aves de cabonia, de margen negro, que frecuentan el paisaje limeno, especialmente alrededor de marítulos de basura y de los mudadares, que hasta no hace mucho tiempo eran presencias cotidianas en este cuento. Se fundaban los mercados, sobre todo los gallinazos, pero antes se veía mucho. Los gallinazos son animales asociados a los canadeles, a los putrefactos, a los sobrantes, a los gallinazos, a los que ya no tiende justo, a los excedentes que no tienen caballos. En contraposición a los gallinazos está el cerdo, que aparece aquí en este relato, figuratilizado, expresado, representado por una individualidad. Este animal, el cerdo, tiene una carga simbólica muy importante en las culturas de los excedentes. Se le asocia tanto a contenidos despectivos como a los canadeles. Se le escarnece y se le ambrece. El cerdo es tanto repugnante como a la tina. Se le rechaza por su proximidad al mundo. Por su afición a alimentarse de los desperdicios y por su prohibición a revolcarse con el leito renovado. Pero se le estima por el agradable sabor de su carne. La razón por la cual es un plato obligatorio de fiestas y marquesos. Su reconexión con esta contribución y con motivos narrativos relacionados a creencias mágicas en distintas culturas, el cerdo es signo de riqueza, de alegría, de bienestar. En el mundo occidental, las alcancías suelen tomar la figura del cerdo bajo el presupuesto mágico de que, por su gordura y aspecto bochón, atrae el negro. Todo ello se reforza en el cuento de los riqueza, que es un pluma, mediante el apelativo que se le aplica a ese pascual, que se suele dar a los chanchos en distintas partes de Latinoamérica y España, por su relación con la fiesta de pascual. El cerdo y los marinazos se aproximan y se distancian desde el punto de vista del ganador humano, de la cual se despliega la población. Se acercan, el cerdo y el marinazo, ante el hombre, por la relación que mantienen con los putrefactos. Ambos se alimentan de materias orgánicas y descomposición, pero se alejan por su condición comestible. Los gallinazos no se comen, los cerdos sí. Los gallinazos son recalientes, pero los cerdos no. A pesar de su asociación con los putrefactos, pasamos por alto esa disculación por las herencias que nos brindan sus carnes. Los gallinazos y el cerdo, que se reúnen por su familiaridad con los putrefactos, se separan en cambio con relación al contacto que establece el hombre. El gallinazo o el gallinazo son animales que el hombre no consume y que recasa categóricamente de forma tajana, mientras que el cerdo es el animal que el hombre consume con gusto. Hay más. El porcino mantiene con los hombres una relación casera, es animal doméstico, criado en casa para hacer comida. Los gallinazos, en cambio, mantienen como género humano una relación exterior. Los gallinazos son animales del mundo alejado en la casa. Sin embargo, los gallinazos, a pesar de no ser animales homésticos, no son categorizados como animales salvajes. Pues lo salvaje no solo entraña a una noción de extrañeza respecto a la humanidad, sino una noción de amenaza respecto al género humano. Pero si por antonomasia el animal salvaje es fiero, y por extensión es salvaje todo animal que no puede ser domesticado y que se mantiene libre, de acuerdo a este razonamiento, los gallinazos deberían ser considerados salvajes. El sentido común nos sugiere, además, ubicar a esas aves de coroña dentro de la categoría de estorbaquio, si tenemos en cuenta su pretensión a alimentarse de comida por vida. Es más, de carne y de descomposición de los cadáveres. Pero además de estas relaciones definidas con respecto a la posición inmediata y corporal de los animales respecto al centro de referencia humana, o sea, en realidad, quiero posicionar la idea, en realidad los gallinazos, a pesar de estas características, no son, estrictamente hablando, animales salvajes. Son animales que se encuentran entre los salvajes y todas las naciones. Eso es lo que espero que necesiten. Pero además de estas relaciones definidas con respecto a la posición inmediata y corporal de los animales respecto al centro de referencia humana, encontramos otras relaciones que se establecen gracias a la mediación de un salvaje. Son aquellas que vinculan a las aves y al mamífero como estados de ánimo y con valores sociales. Respecto a lo primero, el ser despercibido como un animal alegre y festivo. Mientras que los gallinazos son tristes y son friduos. Y respecto a la segunda dimensión, reducida a los valores sociales, el cerdo es visto como un animal conectado con la riqueza debido a su gordura, mientras que los magos gallinazos se vinculan con la pobreza. Así se puede establecer algunas correlaciones. Los gallinazos son al cerdo como lo triste es a los estilos. Los gallinazos son al cerdo como la incumplencia es a la volumen, como la pobreza es a las fronteras. Un párrafo aparte debe dedicarse al simbolismo del oculto con relación a los dos animales extremáticos que estamos definiendo. Los gallinazos son célebres por su preferencia por la carruela, por los alimentos más putrefactos y festivantes. El cerdo, en cambio, es famoso por su duracidad, que lo hace capaz de cargarse todo, sin hacer ninguna selección. Este nivel, este animal, sin embargo, aparece en los gallinazos sin pluma como un ser que tiene una sensibilidad algo selectiva. Tiene preferencia por las dudas ligeramente descontestas. Esta ligera sensibilidad selectiva lo hace marcanamente diferente de los gallinazos con respecto a sus hábitos alimentarios. Los gallinazos son adictos únicamente a materias orgánicas de origen animal extremadamente descompuestas, mientras que el cerdo puede escoger y privilegiar a un bloquesto. La disposición extrema de los gallinazos por ingerir carne en descomposición los hace aparecer como personajes distantes del género humano, que repele lo putre. La preferencia de que manifieste el cerdo por lo vegetal lo hace aparecer, en cambio, como un personaje cercano. Menos reputante por eso. Entonces, entre los gallinazos, los sardos y el sardo, existe una contraposición determinada por la predilección. Respecto a los alimentos, los gallinazos se relacionan con la putrefacción extrema y animal, mientras que los sardos se relacionan con la putrefacción intermedia y vegetal. Podría seguir en este punto, pero el tiempo no es suficiente como para seguir desarrollando. Lo más importante aquí es referirme por un momento a la función que tienen los hombres. Los escenarios donde cada una de las especies animales que funcionan, adicta, se definen con relación al centro de referencia humana. Los más alejados de ese centro son los gallinazos. El más cercano en cambio es el pleno. El mejor hasta las dudas. ¿Cómo están?". El mejor está lo mejor. Bueno, los nombres son muy importantes en la definición de los animales en los gallinazos en Tuma el perro se llama Pedrito el cerdo es llamado Piscual los gallinazos no tienen nombres tenemos dos nombres Pedrito, Pascual, son humanos en cambio los gallinazos no tienen nombres el perro, por el nombre y por la cercanía con los humanos tiene una condición casi inhumana en oposición a los gallinazos definitivamente animales mientras que el cerdo se coloca en una posición intermedia es animal coméstico y por tanto una presencia humanizada pero separada del mundo humano en cuanto no se le permite una proximidad inmediata e íntima el cerdo no recibe la confianza ni las muestras de cariño desinteresado que se le da al perro esa distancia marca una condición no humana entonces el perro es humano por su cercanía los gallinazos son animales por su distancia y el cerdo es humano y no humano al cerdo se le niega la humanidad en este sistema mientras que al perro se le niega la animalidad ahora bien tanto el perro como el cerdo son humanizados por el nombre propio que se les atribuye Pedrito y Pascual respectivamente son nombres que además de humanizarlos los individualizan Pedrito y Pascual son mediante esa denominación tanto humanizados como individualizados los gallinazos en cambio siempre designados en plural son definidos como un ser colectivo con relación a los nombres propios vale la pregunta acerca del significado dado a los animales en conexión a sus posibilidades consideradas próximas o sustantes y que la humana sin adentrarnos en su etimología ni en su historia sabe bien que Pedro significa piedra y es el nombre del primer apóstol de Jesucristo mientras que Pascual evoca la fiesta de la Pascua estos significados nos dicen algo sobre la significación que estos nombres tienen en el relato pero no lo suficiente ni lo más importante Pedro, en diminutivo, Pedrito estaría indicando un rol básico del fundador la ilusión de un principio de una nueva vida que cumple un rol importante en el relato mientras que Pascual indica con toda evidencia una propiedad festiva más significativa nos parece sin embargo la siguiente observación Pascual es nombre que jamás se da a un perro y que parece estar reservada a los perros podría deberse al hecho de que es apropiado para un animal cuyas carnes y grasas se guardan para ser consumidas en una celebración especial así mismo Pedro es un nombre que difícilmente se aplica a los cerdos aunque no es imposible Pedro es un nombre que se otorga a los seres humanos o a animales de un modo más flexible por razones diversas y fundamentalmente afectivas con esos nombres entonces se subraya la proximidad o la lejanía de los animales respecto de lo humano Pedrito señala la cercanía Pascual lo segundo Tengo que adelantarme a pesar de que me parece importante lo que podría permitirles y pasar a un último punto que voy a tratar esta noche que es un punto que me parece fundamental los animales se humanizan los animales se humanizan pero inversamente los humanos también se animalizan el título del relato muestra tal conversión los gallinazos sin plumas se refiere a los niños que recogen basura por las calles en las zonas opulentes el título del relato muestra tal conversión mediante él se asemeja a los actores humanos como los actores rapaces en ese sentido en el relato se cuenta la historia de nietos obligados por el abuelo a recoger restos de basura estos nietos y estos chicos se tornen seres no solo comparables o análogos a los gallinazos sino que se vuelven rapaces son gallinazos sin plumas la identificación es completa cuando asociados por el ansioso abuelo para recolectar más ejercicios para su cada vez más ampliento ser acuden a la muradad que es territorio propio de los gallinazos pasan entonces a formar parte de la extraña fauna de esos lugares sigo a Ribeiro donde los gallinazos acostumbrados a su presencia laboran a su lado grasnando aleteando escarbando con sus picos amarillos y que parecen ayudarlos a descubrir la pista de la preciosa sociedad los niños se hacen gallinazos pero hay que notar que a la vez estos aparecen como laboriosos ayudantes de su búsqueda hay que destacar en ese momento que desde el punto de vista del observador que narra los gallinazos son animales que elaboran actividad que los marca respecto del cerdo para vivir y sobrevivir los gallinazos tienen que trabajar el cerdo en cambio es un ser cuya vida y sobrevivencia no depende del mismo para alimentarse requiere de otros es en ese sentido un actor inepto y es más ocioso cuando no se le da lo que necesita gruñe y ruge con una intensidad que llega a ser ensordecedora en una determinada fase en cuanto a los gallinazos son animales que se bruden de comida por sí mismos y lucen como una presencia trabajadora no solo semejante a los nietos sino capaz de proporcionar ayuda en la búsqueda de la preciosa sociedad que alimenta al chancho aparecen en consecuencia como una presencia teñida de contenidos humanos el cerdo se presenta así como un ser privilegiado al que debe brindarse el sustento mientras que los gallinazos son seres desafortunados que se mantienen por sí mismos bajo esta consideración los gallinazos y los nietos calificados de gallinazos aparecen en una posición subordinada contraria a la que ocupa el cerdo que se presenta en una posición dominante esta es por supuesto una posición que resulta de su proximidad afectiva con el abuelo que es quien ocupa el lugar del actor con más poder en la espera doméstica él es el señor que domina en la casa como ya se ha visto en estas relaciones de dominio y subordinación de privilegio e infortunio los gallinazos y el cerdo se humanizan se muestran en roles que corresponden a clases sociales los gallinazos son trabajadores el cerdo en oposición es un privilegiado para quien se trabaja es interesante notar que los nietos en esta configuración son como los gallinazos trabajadores que se ganan el sustento con el sudor de su cliente se puede construir un esquema de oposición entre gallinazos y cerdos por la actividad los gallinazos son laboriosos los cerdos ociosos por la autonomía los gallinazos son independientes los cerdos son dependientes por el dominio por las relaciones de dominio los gallinazos son sumisos los cerdos dominan por la prerrogativa los gallinazos son desafortunados son actores actores que padecen los cerdos son actores privilegiados por la clase social los gallinazos son trabajadores los cerdos son amos ha de observarse a continuación que en esta configuración el perro cumple un papel similar al de los gallinazos como ellos el perro desrolla actividades que le permiten sobrevivir recordemos que Pedrito ha adquirido habilidades especiales para excavar y descubrir estos artistos valiosos en medio del miradaje entonces el perro también al mismo tiempo que se humaniza por su contacto con los humanos se humaniza por la labor por las acciones y las actividades que se desarrollan que se desarrollan al contacto con los demás pero creo que les he dado una imagen general de como es representado el gallinazo en el universo de la perspectiva de Pueblo Román que es un universo importante y es un universo representativo de la manera como en Lima se ve el mundo humano y el mundo animal muchas gracias aplausos